¿Estás grabando, boludo? ¿Quéqui? ¿Hasta abajo, quéqui? ¿Recasale, con el atajo? ¿Eh? ¿Cayo, quéqui? ¿Soltala, ahí, rojo, boludo? ¿Eh? ¿Recasale? Pa, pa, pa ¿Cayo, quéqui? ¿Recasale, eh? ¿Con el atajo? ¿Quéqui, quéqui? ¿Cómo? ¿Para dónde va a te quedar? ¿Vale? Pa, 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 pa ¡Eh! ¿Soltala, ahí, rojo, boludo? ¿Quéqui? ¿Eh? ¿Dale, quéqui? ¿Vale, quéqui? ¿Eh? 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 ¿Quéqui? ¿Eh? Pa, 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 pa ¡Ja, ja, ja!